Creo que el campeonato está redondeando un final de foto, como se dice en la hípica. A ver, te la devuelvo rapidito nomás. El Boy Cristal, el mejor partido que has visto este año o no? Es que el mejor a veces, la memoria te puede fallar, pero un U-Cristal, un Alianza-Cristal, y Cristal está en todas las fotos, ¿eh? Vallejo, Cristal-Vallejo, Cristal-Huancayo, que estaba también perdiendo. Cristal, el mejor fútbol, el más parejo. Un Cristal-Alianza, Cristal-Hu, y este Cristal-Vallejo, me quedo con esos tres. En un momento del partido, Cristal está perdiendo contra el Boy 3-2, y está perdiendo con la sensación de, a ver, ahí habían dos sensaciones. Por lo que pasaba en la cancha, uno decía, Boy puede hacerla. Pero claro, recordando a Cristal, también uno decía, en cualquier momento Roberto mete dos, tres cambios, y esto le da vuelta, que es lo que finalmente ocurrió. Ahora, si estando como estuvo Cristal en algún momento contra la pared frente al Boy, igual termina ganando, la pregunta es, ¿se cae? Porque ya no falta mucho, o sea, faltan tres fechas nada más. Están todos prendiendo velitas, ¿no es cierto? En ese momento estaban todos con el Boy. Claro, todos, todos. Ya, ok. Parece que no se cae, no hay forma, ¿no? Yo creo que no, porque la capacidad de reacción ante los planteos y replanteos siempre está. Y tiene a la mano, no solamente es tener una... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.